Aún así lo raro de todo es que a dos semanas que yo estaba en la facultad y a cada rato se cortaba la luz, o sea, era como si alguien estuviera jugando con la... ¡Eh, loco! ¡Eh, loco! ¿Pero quién anda jugando con la luz? ¡Nos veaaron luz! ¡Nos veaaron luz! ¡Nos veaaron! Ha salido el nuevo tráiler de Inframundo, Guerras de Sangre. Eso sí, el tráiler te lo voy a dejar acá abajo en la descripción para que lo vayas a ver, está muy bueno, no te lo olvides. Fox está desarrollando una nueva película de Stan Lee. La verdad que pues esto es lo raro, porque no van a hacer una película que nos cuenten su vida, su apreciación hacia los superhéroes. Nada más quieren hacerlo que sea un superhéroe en su propia película, pero nada que ver a los superhéroes y eso ya es un tanto raro. Pero creo que estaría mejor que nos contaran nada más que su vida, ya que no hay mucha gente que lo identifique bien y creo que estaría mucho mejor esa idea. Se ha confirmado que el doblaje de Dragon Ball Super no llegará hasta finales de 2017. Y esto es una tragedia para toda la gente que espera oírlo en Latinoamérica. Bueno gente, ahora pasemos a las noticias de DC Comics. Se ha confirmado que el actor Joe Manganiello interpretará al nuevo Deathstroke en la película individual de Batman. Me encanta porque ya lo hemos visto en la película de Spider-Man en el que él interpretaba a Flash Donald, obviamente el Ravocón de Peter Parker. Y pues ahora como está, yo lo veo para un imposible Deathstroke. También se ha confirmado que Billy Clark interpretará al nuevo padre de Barry Allen en la película de The Flash. Porque sinceramente no es una noticia que me interese tanto, ya que pues me gusta más la idea de cómo va viendo la serie, cómo va la película. La película de Flash llegará hasta 2018. El actor Ben Barnes, quien dio vida al príncipe Caspian en las crónicas de Narnia, interpretará al nuevo villano en la serie de The Punisher. Una serie que está desarrollando Marvel y Netflix y que no llegará hasta el 2017. Les traigo nuevas noticias sobre la tercera película de Wolverine. Se ha confirmado que tendremos a Mr. Cineasty en la tercera película de Wolverine. Esto es más que épico. Y la película de Wolverine llegará el 3 de mazo de 2017. El actor Chris Pratt ha hablado sobre la segunda película de los Guarquines de la Galaxia. Y ha dicho que sinceramente es una de las mejores que veremos en el universo cinematográfico de Marvel. Y bueno gente, hasta acá llegó el video. Espero que les haya gustado y ya sabes, puedes darle un like, compartirlo con tus amigos, suscribirte para más videos. Y puedes seguirme acá en mis redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, todas mis cuentas. Nos vemos hasta el próximo video. Y nos vemos en el próximo video. Adiós a todos. ¡Suscríbete al canal! Chau!